Bueno, pero sígale, Ramosito, dijo Rosales, que estaba emocionado como niño por la novela del Señor de los Cielos, que era como así le llamaba a la historia que contaba Miranda. Gracias Don Carlos, como les decía, Don Amado era muy audaz, pero siempre pensaba dos veces antes de hacer algo, a diferencia de Ramón Arellano. Don Amado nunca actuó de manera impulsiva, siempre calculaba las consecuencias que tendría cada acción que haría. El único tema en el que no se la pensaba dos veces era con las mujeres. El patrón era una persona agradable y educada. Aún así, por el trauma de su niñez, siempre se sintió feo, por lo que siempre conquistaba como lo hacen los feos. Y esto era con dinero y a través de regalos, que casi siempre eran joyas. Esto mismo hizo que se hiciera amigo de Thomas Cotsam McGregor, también conocido como el joyero de los narcos, ya que era quien vendía las mejores piezas de joyería en México, muchas de las cuales llegaban de Nueva York, lo cual las hacía todavía más importantes. Su mejor cliente era Don Amado, ya que compraba joyas para sus amigos, e incluso en ocasiones solo compraba para demostrar que podía comprar las piezas más caras. Era común que cuando se enteraba que algún otro capo estaba dispuesto a comprar una joya, Don Amado ofreciera el doble por la pieza, e incluso compraba dos de la misma. Lo hacía por orgullo. Era la manera en la que él demostraba que era mejor que sus rivales, y eso a Colsa le encantaba. Por lo que Thomas siempre quería tener contento a Don Amado. Y una de las maneras que encontró para tenerlo contento, fue presentarle a varios agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que era una especie de silla mexicana. Ahí fue donde conoció a Rafael Aguilar Guajardo. Este hombre fue clave para contactarse con la gente del gobierno federal, y por medio de Guajardo era como le hacía llegar el dinero a Carlos Salinas, ya que Guajardo le entregaba el dinero a Fernando Gutiérrez Barrios. Barrios era un personaje muy oscuro en México. Incluso algunos decían que realmente fue él quien estuvo detrás del 2 de octubre, aquel fatídico día donde fueron dados de baja los estudiantes en Tlatelolco. Barrios en aquel momento era secretario de Gobernación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y era él quien recibía el dinero que mandaba el Señor de los Cielos, para posteriormente hacérselo llegar a Salinas. Con el tiempo, Don Amado se enteró que Guajardo le estaba jineteando el dinero que mandaba para el presidente y la gente de Gobernación. Además, como dice el dicho, no hay que confundir que uno es buena gente con ser pendejo. El patrón tenía la sangre fría, por lo que actuó con cautela. No le dijo lo que ya sabía, simplemente lo invitó a comer a un restaurante de nombre El Rodeo en Ciudad Juárez. En esa misma reunión estaba el joyero Colza. Este también había ido porque le quería reclamar a Guajardo, ya que solo le había dado 3 de los 5 millones que Colza le había prestado al Señor de los Cielos. Llegaron y comieron como si nada, y al terminar empezaron a platicar. Pero al calor de las copas también se fue calentando la conversación, hasta que todo se convirtió en una discusión. Don Amado era muy tranquilo, por lo que Guajardo fue el primer en explotar, y a pesar de que estaba en territorio de Don Amado, Guajardo le dio una cachetada al patrón, con la intención de terminar la discusión, y también para demostrar que era él quien tenía el poder. Don Amado se quedó tranquilo, sin hacer ni decir nada, y en el momento en que sus escoltas iban a darlo de baja, por haberle faltado el respeto al patrón, Don Amado los detuvo, porque había mucha gente en el restaurante, y él era de la vieja escuela, una persona que pensaba que la gente inocente no tenía culpa de los negocios de la maña. Guajardo, ya con los huevos en la garganta, se quedó callado, ya que no sabía lo que haría Don Amado. El patrón simplemente se levantó, y caminó hacia la puerta. Colza, sin saber qué hacer, y con miedo de que también le tocara un golpe, salió detrás del Señor de los Cielos. Guajardo creyó que se había salido con la suya, y siguió con su vida como si nada, pero en abril del 93, Don Amado se la cobraría, ya que el 19 de aquel mes, mandó a darlo de baja, mientras Guajardo andaba por Cancún, por una zona turística, un comando de la línea le dio piso a Guajardo, y como último detalle a su amigo, Don Amado mandó que pusieran sobre su cuerpo, un anillo de diamantes, y una cadena de oro. El patrón, le había comprado ambos a Colza, esto, como regalo por el cumpleaños de Guajardo. Ah no mames, dijo Rosales, que fue el único que se atrevió a decir algo, ya que todos los demás, se habían quedado en silencio, pero no creo que fuera por respeto, más bien, yo creo que era porque todos, estábamos haciéndonos en la cabeza, la película de lo que nos iba contando Miranda, pero tras esos cinco minutos, Miranda rompió el silencio para decirme, ¿estás tomando nota report? Claro que sí, le respondí, apúntele bien, porque esta, nadie se la sabe, y puede que tal vez no lo vuelva a oír, sí Miranda, de hecho es la primera vez que lo escucho, nunca supe lo del anillo y la cadena, apúntele bien report, porque los reporteros son bien pendejos, y lo cuentan todo de la verdad, después de esto, Miranda ya no dijo nada, y el día siguiente tampoco, y durante toda la semana, dejó de hablar de esa novela, ya que en esa semana, la guardia, la tenía un custodio que era bien culero, y por cualquier ruido, te metió una putita, como que aquí en Puente Grande, siempre contratan a gente que no quieren en su casa, porque parecía que se venían a esquitar con los reos, y a este guardia en específico, nada le embonaba, si estábamos hablando, nos gritaba que nos calláramos, y si estábamos callados, se metía en las celdas para ponernos a hacer algo, por eso, Ramón se quedó en silencio, y ya no dijo nada durante todo ese turno, para que el custodio no se le hiciera la perra, el jefe de esa guardia era el Tizoc, y era un tipo que estaba enojado con la vida, pero cuando terminó su guardia, Miranda siguió con la novela, Don Amado no quería regresar a prisión, no solo él, cualquiera de aquí se hubiera puesto igual, opinó Rosales, claro que sí, retomó Miranda, el patrón sabía que tarde o temprano, lo iban a meter a prisión, ya que además del gobierno, los jefes de las empresas rivales, siempre lo andaban buscando, ya que querían darle su ubicación, a la gente del gobierno, el único que lo apoyaba, para que se moviera por cualquier lado, sin que lo persiguiera el ejército, o la policía, era el general Rebollo, pero en cuanto detuvieron al general, Don Amado, perdió al único aliado que lo apoyaba, y en ese mismo momento, se contactó con la DEA para negociar, los jefes de Alamaña en México, cooperaban con el gobierno mexicano, para dar información de sus rivales, pero nunca le daban esa información a los norteamericanos, por esa razón, el gobierno norteamericano, a través de Jim Milford, que en ese momento, fungía como director administrativo de la DEA, le propuso que si daba el paradero de sus rivales, y la información que tuviera, acerca de cómo movían la mercancía, entraría en el programa de protección a testigos, y de esta manera, le darían una nueva identidad, para que el gobierno mexicano, dejara de buscarlo, en aquel momento, ya habían pasado unos 10 años, desde la detención de Don Caro, esto a causa de la situación, donde dieron de baja a un agente de la DEA, cuyo nombre, era Enrique Camarena, y aunque aparentemente los gringos, habían triunfado, aún así, buscaban obtener un triunfo aún mayor, para demostrar la superioridad, del gobierno norteamericano, y mientras Don Amado, estaba negociando con los de la DEA, el joyero, Tomás Colza McGregor, sabía que pronto lo detendrían, por los nexos que tenía con los jefes de Alamaña, y esta fue la razón, por la que antes de que lo buscaran, se contactó con los de la PGR, para entrar al programa de testigos mexicano, esto para evitar la prisión, cuando Don Amado, se enteró de lo que había hecho Colza, inmediatamente, aceptó la propuesta de la DEA, ya que Colza era muy cercano a Don Amado, y se sabía de pieza a cabeza, todo lo que hacía el patrón, donde vivía, donde comía, y alguna de las maneras, en las que movía mercancía, esa información valía oro, y Colza, la usaría para salvar su pellejo, en cuanto al joyero, soltó lo que sabía, de inmediato, la PGR integró 12 averiguaciones previas, en contra de Don Amado, aunque en realidad, el gobierno gringo, ya le había montado 16 averiguaciones, en Estados Unidos, y de hecho, el patrón ya estaba en la lista, de los 10 más buscados por el FBI, por esta misma razón, Don Amado, decidió que era urgente, cambiar el aspecto de su rostro, y un 3 de julio de 1997, su gente montó un convoy, que lo llevaría a la clínica Santa Mónica, en el Distrito Federal, en la operación, se identificó como Antonio Flores Montes, en aquella institución, el médico que lo recibió, fue Ricardo Reyes Rincón, los únicos que sabían de esto, eran los familiares más cercanos del patrón, así como Tafig, quien era el jefe del área contable, este se enteró, ya que fue él, quien juntó el dinero para la operación, la cual, consistía en una reducción de los pómulos, y una liposucción, su gente simplemente pensó, que iba a hacerse una de esas operaciones, que el patrón se hacía para verse más guapo, no sabía que en realidad, esta operación, se le estaba haciendo para dejar la empresa, y poder empezar una nueva vida, además de esto, dio órdenes para que se resolvieran, varios asuntos pendientes, a mí por ejemplo, me tocó hacer transferencias millonarias, hacia muchas cuentas, lo recuerdo muy bien, porque estuve trabajando en eso toda la noche, aquel día, moví más de 5 mil millones de pesos, a cuentas de los hermanos, y las hermanas de Don Amado, incluso, a cuentas de su señora madre, yo no estuve en la clínica, pero tiempo después, supe que tres horas después de haber llegado, se retiró de aquel lugar, pero no se fue con la gente con la que había llegado, aquel día, se lo llevó el diablo, no te puedo decir quién es, porque el simple hecho, de que sepas quién es, puede poner en riesgo tu vida y la mía, junto con él llegaron 5 gringos, y todos iban vestidos con un traje negro, en cuanto llegaron, Don Amado le ordenó a los 13 hombres, que lo habían acompañado a la clínica, que se tenían que ir, como siempre, nadie dijo nada, y solo siguieron sus órdenes, para su gente, las órdenes de Don Amado, eran absolutas, y no se discutían, una vez que se fue a su gente, el patrón, salió caminando de la clínica, los médicos que lo habían atendido, fueron Ricardo Reyes Rincón, Jaime Godoy, y Carlos Humberto, y de estos tres, más tarde, se encontraría el cuerpo de Jaime, junto con otras dos personas, dentro de bidones de petróleo, parcialmente llenos de cemento, fueron encontrados, cerca de la carretera principal, entre la ciudad de México, y Acapulco, las autoridades, señalaron que lograron identificar, que uno de los tres, era Godoy, y que llevaba más de una semana muerto, pero antes de haber sido asesinado, fue torturado, estaba vendado, y con las manos esposadas, los cuerpos presentaban golpes, y signos de estrangulamiento, y en vez del tiro de gracia, tenían un tiro que iba al cuello, para ocasionarles, una muerte lenta y dolorosa, al día siguiente de la operación, el 4 de julio, se nos informó, que Don Amado, había dejado este mundo, y se había ido con San Pedro, el primero en saberlo, fue Tafig, este, se lo hizo saber a su familia, y a toda la estructura del cártel, en el acta de defunción, pusieron que la causa, había sido, que fue afectado por la anestesia, lo cual, le produjo un paro, en las funciones cardiorrespiratorias, cuando lo supimos, muchos, entre los que me incluyo, nos pusimos a llorar, y no porque fuéramos, a perder nuestro trabajo, sino porque todos en la empresa, queríamos a Don Amado, porque siempre había sido bueno, con nosotros, y nos había ayudado mucho, eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video, quiero mandar saludos, para mis amigos, Fidel Castillo, que nos dice, saludos desde Celaya, para Huepo Martínez, que nos dice, gracias por estas narraciones, para Carlita RS, que nos manda saludos, desde Guatemala, para el amigo Grande Loco, que nos dice, primo, saludazos, saludos primo, para Ángela Pérez Vara, que nos dice, que es triste el trato que les dan, también para mi amigo Mima, que nos dice, gracias por este gran video, y por despejar la mente, like y compartido, un abrazo bro, muchas gracias Mima, te mandan saludos, para Joe Fregoso, que nos dice, que historias más impactantes, muy buen video, gracias Joe, te mandan saludos, para Rubén Palacio Ibarra, que nos dice, gracias por compartir, para Antonio Hernández, que nos dice, interesante historia, como todas sus narraciones, muchas gracias Toño, para Mulay, que nos dice, excelente relato amigo Tlacamayem, te agradezco el saludo, y seguimos pendiente, gracias Mulay, para Reyes Juárez Lima, que nos dice, habla más de los Zetas, claro que sí amigo, te mandan saludos, para Artilleri Luis, que nos dice, que buena narración hermano, saludos, saludos Artilleri, para el amigo R8, para Rosa Torres, para Diego Pérez, para el amigo Joker, para Eduardo Acosta, que nos dice, excelente historia bro, saludos, saludos Lalo, espero que estés bien, también para Jacqueline Zamora, para Oscar Salinas, que nos dice, muy buena historia, sigue así, estaría bueno que sube el audio Spotify, claro que sí Oscar, te mandan saludos, para el amigo Mato, que nos dice, saludos carnal, te mandan saludos Mato, y por último, para el amigo Jorge Enrique Campos, también quiero mandar un saludo, y un agradecimiento muy especial, para los miembros del canal, que son mis amigos, Jorge Hernández, Lizeth Gómez, Diego Peraza, Yamira Rieta, Carlos Corbus Corpus, Pedro Rangel, Antonio Canizal, Gustavo Zapata, José Alberto Pérez, Diego Peraza, Ángel de la Vecchia, Abraham López, Rogelio Márquez, José Alberto Pérez, Alonso Ibarra, Alejandro Leiva, y Renton Gregory, muchas gracias por creer en el proyecto, y apoyarme con su membresía, y también, muchas gracias a todas las personas, que ven los videos, que le dan like, y que comparten, me ayuda mucho con esto, si te gustó el video, al final, te voy a dejar una lista de reproducción, para que sigas viendo mi contenido, y sin nada más que agregar, por el momento, se despide de ustedes, su amigo, Audiolibros Takamayé, hasta la próxima, chao.